Familiares de cinco de los nueve policías detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa exigen su liberación. Dicen que son inocentes. ¿Quiénes se van a hacer responsables? Queremos justicia. Y el gobierno se flore. Si algo les pasa, porque hay personas que están yendo y que están ahorita, están mal de la presión. Y queremos verlos antes de que se los lleven, porque no nos están permitiendo verlos. Familiares de cinco policías estatales detenidos por su probable participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa protestaron en la delegación de la Fiscalía General de la República en Chilpancingo para exigir su liberación al señalar que son inocentes y denunciar que desde su aprehensión no han podido verlos. La agencia de investigación criminal detuvo a siete policías del estado y dos expolicías de Iguala la mañana de ayer. Dos familiares aseguran que algunos sí estuvieron en Iguala la noche de la desaparición, pero no hicieron recorridos. Y otros aseguraron que ni siquiera estaban en la ciudad. Uno de los casos es el de Juan Durán Mozo, quien según sus familiares tiene 28 años en la policía del estado. Y cuando ocurrió la desaparición de los normalistas, él era escolta del dueño de un periódico local en Chilpancingo. Sí, estaba como escolta con el gobernador del Vértice. Sí, ahí estuvo él. En ese tiempo cuando desaparecieron esos muchachos, los jóvenes de Ayotzinapa, él estaba aquí. Pues lo están inculpando inocentemente, porque pues él ya lleva como 18 años. También él ni una falta ni nada, ha sido bien cumplido en su trabajo. ¿Pero él estuvo en Iguala cuando los hechos? Desgraciadamente él estuvo en Iguala, pero estaba en guardia, no estaba en recorrido en el momento que pasó. Queremos saber que están bien, porque no nos están permitiendo verlos y los queremos ver que están bien. Queremos a ver quiénes se van a hacer responsables. Queremos justicia. Los policías estatales fueron detenidos en la Universidad Policial del Estado, tras ser llamados por la Secretaría de Seguridad Pública a un curso. Posteriormente fueron trasladados a la delegación de la Fiscalía General de la República, según los familiares. El grupo de policías ya había sido citado a declarar en 2015, pero no se les encontró ninguna responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas. Él ya había ido a declarar a México, todos sus compañeros, pero ahora resulta que no, que ya salieron nuevos nombres y ya los tienen acá. Cuando él ha tenido un historial impecable, él ha sido ejemplo en la corporación. Los familiares informaron que los policías detenidos serán trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Nº 1 en el Estado de México. Para Imagen, Ángel Galena.